Gracias por ver el video. Por lo tanto, generamos estas instancias para poder dialogar. Por lo tanto, en estos encuentros, si bien es cierto, nosotros marcamos la pauta de un tema específico. También la idea es que ustedes puedan preguntarnos a través del chat y vamos a estar ahí atentos resolviendo sus dudas. La idea, yo creo que es mejor, Miss, que lo hagamos al final. Yo creo que es mejor la pregunta. Entonces, lo invitamos a que si tienen alguna duda, lo vayan escribiendo en el chat y nosotras después, al final de la presentación, vamos a recopilar esas dudas. Bien. Hoy día la charla tiene que ver con la importancia de educar en las emociones de nuestros hijos e hijas. Y vamos a tener dos momentos que, por una parte, va a comenzar Cecilia con el espacio más teórico. Y una segunda parte donde vamos a compartir algunas estrategias prácticas de poder, para poder estar con sus hijos durante este periodo en torno a sus emociones. Así que nos vamos, yo me voy a desconectar en la cámara y los dejo con Cecilia. Hola, buenas tardes. Ustedes, Vane, tú me puedes comentar si se ve, por favor. Perfecto, Miss, se ve estupendamente. Súper. Bueno, bienvenidos a esta tercera y última charla de este ciclo de charlas. Tal como dice Vanessa, lo hemos organizado con mucho cariño como equipo. Carolina, Vanessa y yo conformamos el equipo psicoeducativo hace ya varios años. Así que esto es parte de lo que hemos ido trabajando a lo largo de este tiempo en el colegio, que es la instalación de la educación emocional en todos nuestros niños y niñas. Por lo tanto, esta es una charla esperada y esperamos que también a ustedes les guste mucho. Primero, bueno, me imagino que varios de ustedes reconocen ahí la imagen. Esta película se llama Intensamente y es la representación de nuestras emociones básicas, ¿sí? El desagrado, la furia, la alegría, el miedo y también la tristeza. Entonces, quiero hacerle una pregunta y ahora sí lo voy a dejar un poquito abierto para quien quiera responder. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Qué son las emociones? Ahí, Ivane, me puedes ir ayudando con la gente porque yo no tengo acceso a los participantes, ¿sí? No te preocupes, que cuando hay una opinión en el chat, yo te la voy a decir en voz alta. Ya. O alguien que quiera decirla en voz alta también. Pero ¿qué son las emociones, creen ustedes? Son parte de nuestra vida, de nuestro día a día. Hola, Pamelita, muchas gracias. Sí, son parte de nuestro día a día, ¿cierto? Yo creo que una forma como de expresar todo lo que uno va como sintiendo, ¿sí? Como una expresión. Una expresión de los sentimientos, perfecto, ¿sí? Yo me relaciono con los estados de ánimo, que tiene que ver, sí, como expresión de sentimientos también y como con la parte afectiva. Gracias, Pau. Sí, sin duda tiene que ver con nuestra parte afectiva, ¿cierto? ¿Alguien más quisiera comentar? Es cuento, entonces. Ay, perdón. Sí, en el chat es, dice don Carlos, un reflejo de nuestro sentir. Sí, un poquito como decía la Vero, ¿cierto? Esto de la expresión de nuestros sentimientos. Bueno, las emociones, tal como dijeron algunos, son los estados afectivos que experimentamos, ¿ya? Lo interesante es que lo experimentamos desde siempre, desde que estamos en la guatita. Por eso nos invitan también a ponerle música a los bebés, a conectarnos y hablarles a ellos, porque son reacciones subjetivas al ambiente, ¿sí? Son como nosotros reaccionamos al ambiente. Y viene acompañado de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos, que son de origen innato. Cuando tenemos una alegría, el cuerpo se puede desbordar, ¿cierto? Cuando está la tristeza, nos pasan cosas. A los niños a veces nos dicen que la tristeza se les pone acá en la garganta, que se les hace una pelotita, que les lloran los ojos, que nos pesa el cuerpo. Cuando estamos enojados, a veces nos pican las manos, los pies, ¿sí? Entonces, la experiencia juega un papel fundamental en cómo vivimos estas emociones. El que nos ha pasado en la expresión de la emoción, espante fundamental de cómo nosotros la vamos canalizando en el tiempo y le vamos dando una forma, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, que la rabia la siente en la cabeza y parte con dolores de cabeza, ¿ya? Y es porque en algún momento la rabia la sintió tan fuerte que quedó solamente a nivel de pensamiento y no la pudo resolver. Entonces, el mecanismo innato que tiene la persona es desarrollarlo a través del dolor de cabeza y después entiende que eso es rabia, por ejemplo, ¿sí? Configurándose como uno de los instrumentos de adaptación al medio que tenemos como seres humanos. Aquí hay un pequeño chiste, dice, tú siempre me dices que no sé cómo expresar mis emociones. Así que hice estos símbolos, ¿sí? Qué dificultoso a veces es para los adultos poder expresarnos emocionalmente de una manera adecuada. Y esto también tiene que ver con nuestras historias, tiene que ver con cómo nos han enseñado en la familia a leer el mundo emocional. Y de eso nosotros también nos hacemos cargo cuando criamos a nuestros hijos. Cómo transmitimos esta información y esta lectura del mundo emocional. Lo interesante es que las personas que están emocionalmente desarrolladas, de acuerdo a lo que nos dice Goleman, el padre un poco de la inteligencia emocional según sus preceptos, son capaces de gestionar adecuadamente sus emociones y saben interpretarlas y relacionarse efectivamente con las emociones de los demás. O sea, un niño que es capaz de gestionar adecuadamente sus emociones puede leerlas en el otro y decir, no, él tiene pena, ¿sí? Y diferenciarla de la rabia o del desagrado o de la molestia, porque lee en toda esa corporalidad y en la forma en que el compañero se expresa que hay tristeza, ¿sí? Y estos niños disfrutan de una situación ventajosa en todos los dominios de la vida, niños y niñas, ¿sí? Entonces, ¿cómo las expresamos las emociones? Ahí aparece tristeza, que es una de nuestras favoritas con la Habana y dice que existen diferentes formas de expresar las emociones y estas guardan relación con nuestro ser individual, ¿sí? Cómo nosotros vivimos nuestras emociones depende de nuestra herencia, ¿sí? Y por el medio en que nos hemos desarrollado. Y hay un poco lo que les decía hace unos minutos que tiene que ver con la historicidad y también con la forma de crianza en la que estuvimos nosotros inmersos. Y la interacción entre ambos es lo que se configura como experiencias emocionales. Entonces, podemos tener experiencias emocionales positivas y a veces experiencias emocionales no tan positivas que quedan marcadas. Por ejemplo, un niño que está viviendo la tristeza y el papá, antiguamente nos decían, ¿cierto? Los niños no lloran. Esa experiencia emocional queda encapsulada y el niño entiende que la tristeza no debe ser manifestada abiertamente porque los niños no lloran, ¿sí? O por ejemplo, hoy día un niño que tiene rabia y frustración y no puede controlar su cuerpo y le pega algo si uno le dice, no, no, eso no se hace, en vez de decir, a ver, ven, ¿qué pasa? O espera que el desborde baje de intensidad y se acerca, la forma en que la experiencia emocional va a quedar enquistada en el niño va a ser diferente. Y la forma en que él va a vivenciar la rabia después también va a tener una diferencia. Esto era un poquito lo que les mencionaba hace un ratito, ¿cierto? Aún antes de nacer el ser humano experimenta rabia, disgusto, afecto y responde principalmente al tono de voz de la persona que escucha, ¿ya? Cuando estamos en la guatita podemos diferenciar papá de mamá y el niño recién nacido cuando el papá habla y le ha hablado durante todo el embarazo, reacciona a ese timbre de voz. Por lo tanto, no hay ninguna interacción que sea neutra emocionalmente, ya que hay algo muy interesante, somos incapaces de no comunicar, ¿sí? Siempre comunicamos, toda la vida comunicamos y comunicamos emocionalmente, ¿ya? Por lo tanto, hacernos cargo de cómo educamos estas emociones es un trabajo importante para el desarrollo de nosotros. Entre los dos y cinco años maduran las emociones sociales, perdón. Por lo tanto, la educación infantil, y ahí Pamelita también nos puede, al final de la presentación, reforzar, es una etapa crucial para establecer los cimientos de la inteligencia emocional. El colegio tiene muchas formas de potenciar esta área, ¿sí? Hacemos trabajos en grupos, trabajamos en equipo, los niños interactúan, hacen proyectos, desarrollan todo el tema emocional, reconocen las emociones del de Encampura, hay un montón de actividades que el colegio también va potenciando en esa área. Y permitimos la relación con la familia en estos términos, mandamos diálogos familiares, por ejemplo, que hablamos de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Entonces, ¿qué aquí es importante? La emotividad es un medio de expresión de nuestra personalidad, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia? Que puede ser formado, entonces puede ser educado. Cómo expresamos nuestra personalidad puede ser acompañado, ¿ya? Entonces, es necesario enseñarle a nuestros hijos a identificar, reconocer y regular sus emociones. Y en esto, que hoy día es muy importante, los padres deberíamos modelarlos. Por lo tanto, la labor de los padres es esencial. Padres, abuelos, tíos cercanos, todos aquellos que hacemos el núcleo familiar más cercano del niño. Porque si tenemos un papá o una mamá que se desborda fácilmente y que le cuesta mucho regular sus estados, por ejemplo, de frustración, el niño va a entender que cuando se frustre, la forma de expresar esta emoción es precisamente de esa misma manera, ¿sí? Desde el desborde. Entonces, como adultos tenemos una responsabilidad muy importante de hacernos cargo de nuestras emociones. Entonces, educar en las emociones, ¿qué significa? Facilitar que los niños y niñas se formen como personas conscientes de sus sentimientos y que con el tiempo sean tanto capaces de reconocerlos con perspectiva, por ejemplo, logrando activar la capacidad de autorregulación y evitando esta sensación de agobio que a veces tenemos los adultos porque no hemos podido autorregularnos en alguna emoción específica, ¿sí? Si yo les preguntara a todos ustedes si tienen alguna emoción que les es más difícil regular que otras, sin duda podrían identificar a lo menos una, ¿ya? Y esta emoción cuando aparece a veces nos genera esta sensación como de estar abrumados o agobiados porque sabemos que nos cuesta interactuar con ella, nos cuesta lo que nos pasa físicamente. Por ejemplo, aquellas personas que tienen una tendencia más hacia la tristeza, cuando la tristeza aparece y nos desborda, nos es más difícil volver al centro y decir, ya va a pasar, tengo que concentrarme, tengo que estar conmigo, tengo que saber qué pasó para que yo tenga esta reacción tan desbordada, ¿ok? Y tenemos esta sensación a veces de estar perdidos. También van a ser capaces de registrar estados anímicos negativos sin resignarse a ellos ni dejándose llevar, movilizándolos a la capacidad de resignificar, ¿sí? Estados de ánimo negativos entendemos hoy día que no necesariamente son negativos como aparece en la película, ¿sí? La tristeza no es negativa, la tristeza nos permite crecer y entender que hay cosas que, por ejemplo, nos pueden emocionar y que también hay cosas que necesitamos comprender desde esta mirada más melancólica también, ¿sí? Pero, ¿qué nos permite el ser capaz de registrar este estado anímico? Resignificarlo y decir, esto pasó por este motivo y encontrarle un sentido. Todo pasa por algo, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces no nos detenemos a pensar en cuál es aquel motivo o qué es lo que me viene a enseñar esta situación. Y, consecuentemente, una persona con más autonomía y más seguridad en la vida. La inteligencia emocional consiste entonces en desarrollar cinco capacidades principalmente, ¿sí? Comprender las emociones, aceptar las emociones, ser capaces de expresarlas de una manera adecuada y ahí se trabaja fuertemente la asertividad. Yo puedo expresar mi emoción, pero eso no significa que voy a dañar el otro en mi expresión de la misma, ¿sí? Yo puedo decir, estoy muy molesta con lo que tú hiciste o me dio mucha pena lo que tú hiciste, pero no eres tú como persona, es el comportamiento. Aquí pasó algo que a mí me entristeció, ¿sí? O me dio rabia. Ser capaces de manejar o regular y gestionarnos emocionalmente, ¿sí? Las propias emociones y las de los demás con eficiencia y generando resultados que son mucho más positivos. Y también significa manejar adecuadamente sentimientos que tienen que ver con dos habilidades fundamentales. La empatía que hemos estado trabajando durante este tiempo en términos de valores institucionales, trabajamos empatía y responsabilidad, y también la destreza social. Entonces, la empatía, la capacidad de comunicar y reconocer las emociones, me puedo poner en el lugar del otro, soy capaz de empatizar con su dolor o empatizar con su sensación de, por ejemplo, preocupación, ¿sí? Hay un experimento que se hizo hace muchos, muchos años atrás y que habla de la empatía somática y es muy bonito y se hace en niños que tienen autismo. Y la empatía somática es, por ejemplo, en ese caso había una niña con autismo que bailaba, 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 y el terapeuta no lograba forma de comunicarse con ella, y la forma que encontró fue bailar con ella, ¿sí? Eso es empatía somática, empatizar con el cuerpo. Entonces, a veces cuando el niño o niña está en una situación de desborde emocional y está tirado en el suelo, o está pateando, o está muy ofuscado, uno puede ponerse al lado de él y hacer somáticamente algo similar a lo que está realizando, ¿sí? Y de esa forma el niño puede entender que existe esta empatía, que podemos comunicarnos, ¿ya? Está la destreza social, que es todos los habilidades sociales, perdón, y tiene que ver con conversar y hacer amigos, y la primera habilidad social o destreza social se desarrolla con los hermanos. Es el primer círculo social de pares, ¿sí? Y desde ahí avanzamos hacia el colegio. Y es la aceptación también de las normas sociales y el desarrollo del sentido del humor, por ejemplo. Aquí, los niños que gestionan sus emociones son más felices, sin duda, niños y niñas, y tienen un proceso de adaptación escolar y consecutivamente social mucho más positivo. En pleno desarrollo de esta inteligencia cognitiva, todo este periodo de tiempo en que tenemos los niños desde jardín hasta cuarto medio, ¿sí? Exige también una dedicación al aprendizaje emocional, que es un poco lo que les va a hablar Labán en un ratito más también, con algunas actividades que realizamos como colegio. Y esto es generador del desarrollo de la inteligencia emocional. Estudios afirman que los estudiantes que han sido entrenados en habilidades emocionales obtienen un mejor rendimiento académico y tienen más éxito cuando se incorporan al mundo laboral. ¿Por qué creen ustedes? Por todo lo que hemos ido conversando. Somos capaces de empatizar, somos capaces de leer a los otros, somos capaces de expresar las emociones sin hacer daño, somos capaces de gestionarnos, no existe esta sensación de que a veces estas emociones nos abruman o nos desbordan, entonces nos conocemos mucho mejor. Fernández y Abascal en el 2009 refieren que las emociones positivas están relacionadas con un mayor desarrollo cognitivo, con toma de decisiones más eficientes, mayor tolerancia al fracaso, más motivación intrínseca y una mayor creatividad. Por ende, una mejora en el rendimiento académico. Comportamientos que podrían ser adecuados en los papás. Mostrar empatía, comprender los puntos de vista de los demás. Recuerden que siempre somos modelos, ese es el fondo, ¿sí? El paraguas de nosotros es ser siempre el ejemplo. Hacer frente de forma más positiva a los impulsos emocionales de conducta y regularnos. Plantear objetivos positivos y trazar planes para alcanzarlos también. Utilizar dotes sociales positivas a la hora de manejar las relaciones y jugar mucho con nuestros hijos e hijas. De forma bastante más libre. Juegos compartidos, sin tanta instrucción, donde también existe este cambio de roles y les permita a ustedes conocer este mundo infantil y observarlos. Comportamientos que pudiesen ser poco adecuados. Ignorar completamente los sentimientos de su hijo o hija, restando importancia a los mismos. A veces nosotros decimos, no, es que son niños. Y les bajamos un poco el perfil. Creo que ahí hay que poner ojo. Los niños son personas y como personas tales manifiestan emociones de la misma intensidad que un adulto. Y a veces lo que nosotros podemos mirar desde lejos, como puede ser, por ejemplo, etapa adolescencia. La hija terminó con el pololo y la hija está absolutamente abrumada y no sabe qué hacer con su vida. Nosotros decimos, no, pero si van a venir más, estás recién partiendo. ¿Qué le pasa a esa niña? Siente que su emoción es invalidada, que su emoción es aminorada. Y nosotros tenemos que entender que en ese momento vital, en ese día específico y en esa situación, ella está absolutamente abrumada y desbordada por esta emoción. Entonces creo que ahí es mucho más eficaz emocionalmente hablando el contener la emoción sin juzgarla. Identificar los sentimientos de su hijo e hija sin facilitar o acompañar en la búsqueda de soluciones emocionales alternativas. Tenemos el deber de ayudarlos a buscar soluciones alternativas. Visualizar el castigo, entre paréntesis, y aquí entra todo el tema salvaguarda, que muchas veces Vanessa lo ha explicado en distintas exposiciones, físico o psíquico, como forma válida de manejo de las emociones inadecuadas. Y anular, invalidar o no respetar los sentimientos del niño. Y era un poco lo que yo les decía antes. ¿Qué podemos hacer? Aquí está el modelo amar, lo mencionamos en la primera sesión que tuvimos, que tiene que ver con la fase de observar al niño, de la atención. Ponemos atención a lo que él hace, después lo mentalizamos, ¿por qué estará reaccionando de esta forma? ¿Qué emoción hay de fondo? Automentalizo, ¿qué me pasa a mí con esa emoción? Si yo escalo en la emoción con el niño de la rabia, por ejemplo, si él está ofuscado o ella está ofuscada y yo me ofusco con eso, no existe solución emocional posible. Entramos en una escalada, ¿sí? Si yo mentalizo al niño o niña y digo, sí, le está pasando esto, esta es la emoción presente, y me automentalizo y digo, ¿qué me pasa a mí cuando el niño entra en esta emoción? Logro una resolución adecuada de la situación, ¿sí? Y después de eso, regulo. Entonces, aquí aparece la torre de control de la mamá. Identificar y ser consciente de nuestras emociones en nuestra tarea. Ser modelaje positivo con nuestra regulación emocional. Gestionarnos adecuadamente, y un poquito lo que les decía antes, no escalar en la emoción desbordada. Espejearlos poniéndole nombre a las emociones. Esto es muy importante, sobre todo en el año preescolar, en el tiempo preescolar. ¿Por qué? Porque el niño no tiene nombre para las emociones todavía. Entonces, entiendo que tienes tristeza en este momento. Entiendo que tienes rabia, entiendo que te molestaste porque tu hermana te quitó el juguete. Entiendo que estás muy feliz, ¿sí? Ponerle nombre a las emociones, para que así después ellos puedan expresarlas en palabras. Y esta experiencia emocional tenga un nombre. Y estar disponibles emocionalmente para contenerlos a los niños y a las niñas. Una cosa es decir, sí, yo contengo a mi hijo. Y otra cosa es realmente estar disponible, en presencia, ¿sí? Está en una situación de tristeza, por ejemplo, y yo me conecto con él. No tengo el celular en la mano mientras lo estoy abrazando. ¿Se entiende? Hay una disposición emocional al momento. Y aquí aparece la torre de control del papá. Necesitamos escuchar atentamente la expresión emocional del niño o niña. Observar a nuestros hijos nos permite leerlos adecuadamente, tanto en el lenguaje no verbal como en el corporal. Ayudarles a pensar soluciones alternativas. Y este es el desarrollo de la asertividad. Animar a los niños a hablar de sus emociones, de qué sienten y cómo se encuentran. Y ver todas las emociones como una oportunidad para conectarnos afectivamente con los niños. Ahora vamos a la práctica, tal como dice ahí. Así que la Bane nos va a acompañar en este momento y yo apago mi cámara. Bien, gracias, Miss. Bien, efectivamente la idea de esta parte es un poco comentar algunas estrategias que como colegio hemos utilizado para la expresión y también para el reconocimiento de las emociones. Y que también van a ayudar a los papás que tienen hijos más pequeñitos. ¿Ya? Efectivamente hay material, mucho material concreto para trabajar con niños pequeños. Así que les vamos a mostrar algunas ideas para que puedan trabajarlas en casa con materiales muy sencillos. Y quisiéramos partir esta parte de más práctica con... Miss, si puedes pasar la diapositiva. Ay, espera. Sí, sí, no te preocupes. Ay, sí. Ahí está. Este es un poco nuestro... Es un regalo, la verdad, para nosotros como colegio, tener el programa Mente, Sintonía y Equilibrio. Como decía la Miss en su presentación, sabemos desde... En todos los profesionales que trabajan con sus hijos y sus hijas, tenemos una disponibilidad muy alta respecto a trabajar las emociones como base para el aprendizaje. Sabemos que un niño que no está bien emocionalmente, o una familia no está bien emocionalmente, su proceso de aprendizaje va a ser bastante dificultoso. Por lo tanto, ponemos la emoción como algo fundamental en los años primarios de su educación y generamos, no es cierto... Bueno, generamos... Suena a muchas personas, la verdad es que nosotras ya cuando llegamos al colegio ya estaba instalado este programa. Y algunas educadoras, algunas profesoras, junto con don Juan, el rector del colegio, crearon este programa que en sí mismo tiene que ver con trabajar el tema del reconocer las emociones de nuestros niños al inicio de la jornada escolar. Ya, este programa está muy fuertemente en básica, de primero a sexto básico, pero también en parvulo se trabaja el tema del reconocimiento de emociones. Y cómo se materializa este programa en nuestro colegio es que en los primeros 15-20 minutos de la jornada, los chiquillos pueden utilizar técnicas de relajación y también de mentalización de las emociones de cómo llegan al colegio y poder expresar lo que ellos sienten al inicio de la jornada. Este programa tiene una consecuencia muy positiva, la implementación no ha permitido bajar los niveles de conflicto escolar, ¿ya? O sea que favorece la convivencia escolar porque sentimos que los niños que dialogan de los que les pasan también se favorece el diálogo con los otros. La MIR lo explicó súper bien, así que no me voy a explayar en eso, pero si nosotros tenemos la posibilidad de darle un espacio a los niños durante su jornada escolar para que ellos se tranquilicen, hagan respiraciones, que el profesor haga con diferentes elementos una respiración guiada, sin duda eso va a repercutir en el área social del niño. Repercute en el área social y repercute también en lo académico. Así que este programa la verdad es que es muy valioso para nosotros como colegio y cada vez que podemos lo mencionamos también porque vemos el impacto positivo que hemos tenido como institución. Así que los papás que han podido estar desde los cursos más chiquititos también lo pueden ver en el programa de dimensiones formativas. Ya, mis. Bien, el frasco de los deseos también lo hemos implementado en el colegio, pero esto es una sugerencia que puedan hacer en casa, ya. El frasco de los deseos es bien bonito porque aquí la idea es que nosotros podamos concentrarnos también en las emociones positivas. De repente como que dejamos la emoción positiva o la alegría pasar un poquitito más como desapercibido porque es la rabia a lo mejor la que nos preocupa porque nuestros hijos pueden hacer rabieta o reaccionar muy impulsivamente o estar tristes, ¿no es cierto? O miedo a alguna situación en particular. Pero pareciera que la alegría pasa un poquitito más desapercibido, pero también es muy importante darle un rol significativo en el día a día de la familia. Entonces, este frasco tiene esa particularidad que es un frasco de deseos, pero también de emociones muy positivas. Entonces, cada vez que en casa ocurre una buena noticia, por ejemplo, a alguien se le cae un diente, a alguien que esté de cumpleaños o llegue un miembro nuevo a la familia, cada uno de los integrantes va a notar ese deseo o esa buena noticia o esa emoción positiva que me surgió a raíz de un acontecimiento. Ahora, durante la cuarentena, la verdad es que se hace fundamental, lo hemos conversado en las otras reuniones o charlas que tuvimos con ustedes, porque la verdad es que hay tanta emoción negativa dando vuelta que nos preocupa, que de repente centrarnos también en lo positivo es genial tanto para los niños como los papás también. Entonces, si esta tarea la hacemos como regularmente, ya verán los resultados que van a tener centrándose en aquellos aspectos que podemos destacar. Entonces, algo que nosotros hacemos en el programa de MSE es también pedir algo o agradecer algo todos los días. Luego de estos ejercicios de meditación que hacemos con los niños, las profesoras o los profesores dan el paso a que los niños puedan levantar la mano y decir, mi sabes que yo estoy preocupada porque mi mamá está enferma, por ejemplo, o mi sabe que ayer mi perrito se enfermó. Eso hace sin duda fortalecer el sentido de identidad que tienen como curso y también el vínculo entre ellos. Bien, entonces armamos este frasquito. Ustedes pueden elegir cualquier frasquito, ojalá que tenga tapa para que tenga como todo este sentido que van a ir guardado ahí, y todas estas emociones o deseos, y al finalizar la semana, podría ser un espacio bien bonito que ustedes creen con su familia, es abrir el frasco y poder revisar estos deseos positivos o estos acontecimientos positivos que ocurrieron en casa. Esa es la segunda actividad que queríamos mostrar. Miss, la siguiente. Esta es una de mis favoritas. Esta actividad la hemos hecho algunas veces, generalmente en primero y segundo básico, pero la verdad es que yo creo que podría servir para niños un poquitito más grandes cuando tienen algunas dificultades de expresar y reconocer las emociones. Esta actividad tiene que ver con el ver, puede ser una silueta de niño, a lo mejor no con tanto detalle como la puse aquí, pero sí identificar un cuerpo de niño, ¿ya? Y en una hoja, ¿no es cierto?, dibujar esta silueta o imprimir esta silueta, y que los niños puedan elegir el color de una determinada emoción. Por ejemplo, si quisiéramos ceñirnos con el mismo monito que tenemos en la diapo, si quisiéramos revisar la emoción de la ira o el enojo, le vamos a pedir a los niños que puedan elegir el color que mejor represente la ira, ¿ya? Puede ser el rojo, puede ser el verde, da lo mismo el color, sino que la idea es que el niño sienta identificación de ese color con la rabia o la emoción que estemos revisando. Y ustedes les van a pedir que puedan colorear la parte del cuerpo donde sienten la rabia. Y esto es muy gráfico y es muy bonito cuando los niños reconocen el lugar donde se va la rabia, por ejemplo. Entonces tenemos niños que nos dicen, Miss, yo creo que la rabia se me va a los pies, y por eso pego muchas patadas, ¿ya? Ese es un ejemplo. Y yo les digo a los niños, oigan niños, ¿y qué pasa cuando la rabia se va a la boca? Inmediatamente ellos dicen, decimos garabatos, o decimos palabras hirientes, etc. Hay niños que la rabia la sienten en la cabeza, y sienten que sus pensamientos se vuelven muy locos y no saben cómo pensar, ¿ya? Y los otros niños también pueden identificarse la rabia en las manos, y por eso a veces pegan combos, ¿ya? Esta actividad es muy bonita porque además de poder reconocer, ¿no es cierto?, una emoción muy intensa como la rabia, ustedes también pueden dialogar con los niños para tener una mejor respuesta a una emoción como esta, ¿ya? Entonces después de hacer esta actividad, que ellos reconozcan, coloreen, ustedes conversan con ellos y les dicen, mira, hijo o hija, a mí me gusta, está bien que tú sientas rabia, porque la verdad es que todos podemos sentir, pero creo que podíamos expresar de una mejor manera la rabia y no decir garabatos, por ejemplo, ¿ya? Y ahí, la verdad es que esta actividad es tremendamente poderosa en eso. Bien, mis, gracias. Esta otra actividad, aquí vamos a poner a prueba también como la creatividad de los papás, pero la verdad es que esta actividad también es muy bonita. Esta se trata de tener como formas dibujadas con ojitos, con cejas, ¿no es cierto? La mí, Ceci, habló todo el rato del modelaje de las emociones y un sector del cuerpo donde más se expresa la emoción es el rostro, ¿ya? Por lo tanto, en los niños más pequeñitos es súper importante mostrarles cómo va cambiando nuestro rostro a medida que expresamos una emoción. Entonces, con una cartulina, con una eva, se recortan distintos ojos, cejas y bocas, ¿ya? Y ustedes van a ir formando diferentes rostros dependiendo de la emoción que quieren enseñar a sus hijos, ¿ya? Entonces, el objetivo es que los niños sean conscientes que las diferencias de movimiento de estas tres áreas de la cara se producen con las distintas emociones, ¿sí? Así que esa es la cuarta, creo, ¿no? Me falta una, esta. Esta también es bien interesante porque sé que hay muchos papás, de hecho, en las otras reuniones también lo conversamos respecto a cómo favorecer el sueño. Una de las formas de favorecer el sueño, sobre todo ahora en tiempo de la cuarentena, es leyendo cuentos, ¿ya? Y cuando leemos cuentos es súper interesante porque además de fomentar la fantasía, la creatividad en los niños, también podemos remarcar las emociones. Entonces, cuando estamos leyendo un cuento, podríamos parar un poquitito y preguntarle, oye, ¿qué crees tú que le está pasando al personaje de este cuento? ¿Estará sintiendo pena? ¿Estará sintiendo rabia? ¿O miedo? ¿Ya? Entonces ahí pusimos algunos ejemplos de cuentos tradicionales, donde por ejemplo, una pregunta sería, Capoducita está asustada cuando escuchó al lobo y preguntarle al niño, ¿cómo es el miedo? ¿Cómo se expresa en tu cuerpo el miedo? ¿Ya? O Blancanieva está feliz cuando llegó a su casa. ¿Cómo es la alegría? ¿Cómo expresas tú la alegría? Bueno, eso. Así que yo creo que la oportunidad de compartir con los hijos durante el tiempo que tenemos, cortitos tiempos que tenemos para leer un cuento, por ejemplo, también lo podemos aprovechar para intencionar el reconocimiento de las emociones. Eso, Miss, ahí está el centro de control mirando hacia el futuro, así como estamos nosotros hoy día, expectantes de cómo vamos a ir resolviendo toda esta situación contextual y esperamos también que esta forma de acercarnos a ustedes como papás haya sido efectiva, les haya servido, hayan podido resolver dudas y ahora estamos disponibles para las preguntas. ¿Sí? Voy a salir de la presentación. Súper, sí, para que conversemos con los papás un ratito. Para que podamos conversar con los papás. Ya. Mira, yo estaba revisando acá las preguntas. La parita también había mencionado una. Sí, la primera era, ¿qué herramientas hay para regular las emociones cuando las transmiten intensamente? Para los niños pequeños. Cuando las transmiten intensamente. Todos somos intensos, ¿sí? Hay que partir de esa base. Yo creo que a lo mejor la intensidad la pone uno porque uno siente que se desborda con el niño o que uno no puede regular esa emoción, ¿sí? Entonces, ahí poder visualizar este modelo del amar, ¿sí? El mentalizarlo. A ver, ¿qué le está pasando a mi hijo? ¿Por qué está reaccionando de esta forma? ¿Por qué busca con esta intensidad emocional? ¿Y qué me pasa a mí con eso? Yo como mamá, ¿cómo lo resiento? ¿Sí? A mí me enoja, me frustra, me provoca contenerlo, me provoca alejarme. Creo que lo primero que tenemos que hacer para regular las emociones, intensas o no intensas, o en general las emociones, es reconocer qué me pasa a mí. ¿Sí? Después de que yo reconozco qué me pasa a mí con la emoción de mi hijo o de mi hija, puedo recién ahí conectarme con la emoción de él o ella y acercarme de una manera disponible, porque si no entran en juego todos mis juicios respecto a cómo él vivencia la emoción. ¿Sí? Cuando yo digo intensamente es porque eso es algo que a mí me pasa con esa emoción en particular. Entonces, el desafío ahí está, en conocernos para conocerlos y observarlos desde ellos, no desde el juicio de nosotros. ¿Sí? Hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos lograr un equilibrio en las emociones en estos tiempos de cuarentena? Tanto de nosotros como padres como de los hijos, 5 a 7 años, pensando que no es fácil en estos momentos. Primero es eso, reconocer que no es fácil, ¿cierto? Así es. Es decirnos que en realidad han sido 5 meses duros, que nadie estaba preparado emocionalmente para esto, y todos tenemos más o menos estrategias para poder enfrentarlo. Entonces, lo primero que podemos hacer es abrir la conversación familiar, ¿sí? Y preguntarnos cómo hemos estado, qué nos ha sido difícil de manejar durante este tiempo, qué ha sido provechoso durante este tiempo, que es un poco lo que hablamos la primera sesión, ¿te acuerdas, Vane? Sí. ¿Cómo nos guiamos en este proceso en términos emocionales? Siento que he sentido más rabia, por ejemplo, puede decir alguien en la familia. Y eso hay que contenerlo. ¿Algo ibas a decir? Sí, iba a decir que me estaba acordando también de la charla de la Carito, cuando un poco ella, lo que ella refería respecto a cómo también ordenamos el día en cuarentena, porque la verdad es que yo creo que desde hábitos súper concretos de ordenar el horario, de poder que el niño o la niña pueda ver las actividades que va a tener en el día, y anticipar ciertas actividades, también funciona para regular las emociones, porque claro, de repente me ha tocado conversar con papás que me dicen, no sé, por mí me dicen, yo le apago la tele a mi hijo y se pone a llorar y es una gran rabia. Entonces yo le decía a los papás que partamos ordenando el horario, anticipamos que a tal y tal hora va a pasar esto, cosa que podamos llegar a ciertos acuerdos con los niños, y ahí evitamos, digamos, a lo mejor alguna reacción un poquitito más como impulsiva, o más fuerte, o más desbordante. Veo acá otra pregunta, ¿sí? No sé si tú vas en la misma, pero acá veo, me imagino las estrategias para preadolescentes y adolescentes es diferente. ¿Cuál es la estrategia que hemos implementado nosotros? ¿Y algún consejo para este periodo para desarrollar en casa? Nosotros tenemos un plan de contención emocional y de apoyo a nuestros alumnos, y desde ahí el equipo, lo hemos dicho todas las sesiones que hemos tenido de estas charlas, hemos estado abiertos a poder acompañar los procesos emocionales de nuestros alumnos, desde los más chiquititos hasta los más grandes de cuarto medio. Se han realizado entrevistas de contención y acompañamiento principalmente, tanto a los chicos como a las familias para poder apoyarlos durante este tiempo. Eso como desde la estrategia colegio hemos implementado actividades, talleres, los profesores jefes se han hecho mucho cargo de sus cursos en ámbitos emocionalmente, y desde ahí, ¿qué consejo podría darles yo? Es lo mismo que dijimos anteriormente, ¿sí? Darse cuenta qué me pasa con esta emoción adolescente, porque también a veces nosotros la adolescencia la miramos con otros ojos, ¿sí? Y nos cuesta entender a los niños, y están en un proceso también bien especial en términos neuronales. Muchos de ellos están en la poda sináptica, que es este proceso donde se les dificulta aún más leer el mundo emocional, se les dificulta leer el lenguaje corporal, entonces no, cuando nosotros les decimos, tú no entiendes, no te das cuenta que estoy enojada, muchas veces no se dan cuenta que uno está enojada, y eso es real. Entonces, por ahí entender y recordarnos, ¿sí? Así como lo hacía el papá en el video, ¡ah, verdad que yo estaba en la banda! Proyecta la banda, ¿sí? Eso mismo también lo quisimos evidenciar en este video. En los pre-adolescentes, a veces nosotros ponemos más resistencia. La clave en la educación emocional es reconocer qué nos pasa a nosotros. Después de eso, el resto. Sí, es verdad. Y yo creo que, digo, sí, no, es un comentario cortito que yo creo que también, eso es súper importante, volver como, ¿qué me pasaba a mí cuando yo era pre-adolescente o adolescente? Y quizás yo siempre le digo a los papás que cómo logramos también generar la confianza tal con el hijo o transmitir un mensaje muy claro, que pese a las dificultades que pueden presentarse en esta etapa, que es muy característica, ¿no es cierto? Que el niño o la niña o la joven ya, sepa que a pesar de todas las cosas que pasen, ellos, los papás, siempre van a estar ahí. Yo creo que ese es un mensaje muy bonito para ellos, ¿no es cierto? De repente se pueden poner un poquito más rebeldes o se ponen un poco más ensimismados, se quedan mucho rato en su pieza solos y ahí siempre le decimos a los papás que ustedes entren a esa pieza, ¿no es cierto? Para que ellos sepan que están ustedes, ¿no es cierto? No tratando de invadir el espacio ni mucho menos, pero que sí sepan que los papás están ahí. Yo creo que ese mensaje para los jóvenes es fundamental. O sea, una de las bases de todo el proceso, por ejemplo, de acompañamiento emocional a los adolescentes es la aceptación incondicional. Cuando nosotros aceptamos incondicionalmente a nuestro hijo, bajamos muchas barreras que a veces racionalmente levantamos. Y entendemos que es nuestro hijo, que nosotros también nos responsabilizamos de este acompañamiento que tenemos que hacerle y tal como dice la Bane, es no dejarlos solos. A veces sentimos que ya están más grandes, que pueden resolver las cosas y es ese momento en el que más nos necesitan como papás. Y por ahí las preguntas seguían en la misma línea. Sí, de hecho, creo que es súper interesante esta pregunta que dice la mamá Cecilia, creo que se llama. Dice, ¿hasta qué edad se pueden modelar las emociones? Siempre. Yo también creo que siempre. Siempre podemos modelar. Toda la vida modelamos. Nosotros también como agentes educativos modelamos a nuestros alumnos. Somos un referente para ellos en todas las edades. Entonces, si ustedes pueden evidenciar momentos ya de adultos donde ven una reacción emocional diferente a la de ustedes frente a la misma emoción, muchas veces hay un cuestionamiento a sí mismo de que, oh, mira, esta persona reaccionó de una manera diferente. Eso es un modelaje. Por lo tanto, toda la vida tenemos esta plasticidad neuronal al cambio en términos emocionales. Sí. Hay un video muy aclarador, Miss, no sé si te acuerdas, pero un papá que va manejando y el niño va, ¿no es cierto?, y hace exactamente lo mismo que hace el papá. Nosotros somos modelos todo el tiempo. Todo el tiempo. Por lo tanto, hasta incluso los hijos adultos, ¿sí? O sea, nosotros, por ejemplo, un ejemplo muy equis, cómo los papás han tratado a sus propios papás es como esos hijos van a tratar a sus papás, ¿sí? Entonces, todo el tiempo estamos, no sé, al juicio también de nuestros hijos, eso también es verdad. Los hijos también van a criticar las cosas que nosotros hemos hecho como papás y mamás. Aquí hay una pregunta que dice, ¿las estrategias mostradas sirven para trabajar en emociones intercrisis? Ay, se me corrió porque escribieron justo abajo. Pero, ¿qué pasa en el momento de la crisis? ¿Qué hacemos cuando los niños reaccionan intensamente, rabean y lloran exageradamente por situaciones que no lo ameritan? Entiendo que debo poner atención a sus sentimientos, pero, pucha, que molestan, que se quejen de cosas tan banales. Ahí tiene la clave. El reconocer que a mí me molesta esta situación de rabieta permite poder hacer una conexión distinta, ¿sí? Porque si yo reconozco que me molesta, reconozco que voy a tener una reacción específica, ¿sí? Cuando yo estoy molesta con algo, a lo mejor también me frustro, a lo mejor también reacciono de manera más impulsiva. Entonces, estar consciente que cuando mi hijo o hija entra en esta crisis, y a mí me genera molestia, es respirar un segundo, observar la situación, entender que la emoción es del niño y de la niña, y que no es mía, ¿sí? Y que yo puedo reaccionar de una manera diferente. ¿Cómo se reacciona? En este caso, por ejemplo, intensamente primero, es que todas las situaciones, dependiendo de la edad, para ellos ameritan este tipo de reacción, ¿sí? Y hoy día, en situación pandemia, también contextualmente, están exacerbadas muchas emociones, tenemos un estrés basal, ¿sí? Que no teníamos antes. Y sobre ese estrés basal, tenemos el estrés de nosotros, de cada una de nuestras historias. Entonces, entendemos que ese estrés basal es el que a veces hace que los niños reaccionen más intensamente de lo que podrían haber reaccionado en otro momento. Entonces, si yo le reflejo a mi hijo o hija, ¿sabes qué? Entiendo que te frustra, entiendo que estás enojado, quiero que me expliques qué es lo que te molesta tanto, quiero que me muestres qué es lo que te hizo reaccionar de esta forma, el niño va a poder hacerlo. En primera instancia, lo que podemos hacer es, si el niño lo permite, contener desde lo amoroso, ¿sí? Desde el acercarnos, desde el sentarnos al lado, si no permite el abrazo, y después entrar en una conversación, ¿sí? Pero lo primero es eso, la clave que pone ahí, pucha que molesta, el reconocer que molesta, ¿sí? Y después de eso, todas las estrategias que la BANE hemos ido desarrollando durante esta charla. No sé si hay algo más diferente. Sí, no, el papá, no sé si es papá o el hijo, Rafael de María. Ah. Sí, dice que... Ese es el hijo. El hijo. Claro, porque dice que la mía ha realizado algunas actividades, pero también sería bueno que pudiésemos trabajar con los primeros básicos. En tiempos normales, la verdad que el primero básico quizás es uno de los cursos que más nosotros entramos en los horarios normales, digamos, en tiempo normal. Pero, claro, en este periodo de tiempo hemos privilegiado también el espacio de contención con sus profesoras jefes, pero sin duda podría ser una actividad que podríamos hacer, sobre todo sabiendo que no sabemos cuándo vamos a... si volvemos a clase presencial. Sí, y un poquito acá dice la PAME al final el poder poner límites, ¿sí? No sé necesariamente si decir que no, así como la palabra no, ¿sí? Pero sí instalar límites claros, le ayuda a los niños a sentirse seguros y saber que hay ciertas fronteras que no podemos traspasar porque las consecuencias ya han sido anticipadas, por ejemplo, no estamos hablando de castigos, estamos hablando de nuestros actos tienen consecuencias, ¿sí? Es distinto, ¿ya? Frente a eso podemos acompañar a los niños desde el ámbito más emocional y poder decir, ¿sabes qué? En este momento se acabó la tele, ¿sí? Ya es hora y aplicamos todos los conocimientos que nos entregó Carolina en el taller anterior, tenemos nuestro horario, es momento de ir a dormir, ¿sí? Siempre la anticipación funciona mucho para la desregulación emocional, ¿sí? Entonces, desde ahí, límites claros, seguros y el niño se mueve mucho más cómodo en este ambiente, ¿ya? Por supuesto que va a intentar traspasar en algún momento y es desde ahí nuestra posibilidad de regular. Sí, invitemos a la Carito para que podamos hacer el cierre, ¿te parece? Son las siete en punto. Las siete en punto, estamos, pero como reloj. Sí. Estoy. Escuchándolas. Yo la verdad es que estoy muy contenta de haber podido compartir con la familia durante estas tres instancias y, y bueno, quería invitar también a Daniela Castro que es nuestra por favor cargada de marketing. Por favor, Dani, si es que puede aparecer para que los papás también te vean. Ahí está la Dani. Ella, bueno, ella es la cargada de marketing de nuestro colegio, por lo tanto, ella nos facilitó absolutamente todo lo técnico que tenía que ver con la, con estas charlas. Ella nos apoya con el envío de link, con subir el material a la web. La verdad es que su ayuda es fundamental, así que te queremos agradecer, Dani. Muchas gracias. que nos apoyaste durante este ciclo. Oye, que a mí me tinca que va a ser el primer ciclo de otro, yo creo que vamos a tener que hacer estas instancias porque la verdad es que nos permitió acercarnos a la familia de una manera muy provechosa y muy rica también para saber cómo están ustedes. Sí, siempre entendimos que este plan de contención tenía que estar a la mano con las familias. Así que les dejo ahí la palabra, chiquilla, si es que quieren también agradecer. Están pidiendo más charlas en el chat. Ay, Dios. Quizás más específicas por nivel. Ah, mira, ya lo tenemos pensado. Sí. Sí, así que lo vamos a hacer, vamos a hacer charlas específicas. Me gusta esa idea. Podrían escribir en el chat temáticas que les interesen y nosotros nos podemos escuchar y ahí están escribiendo algunos temas los papás. Así que vamos a ir de a poquito tomando sus requerimientos y necesidades para poder darles también cabida dentro de todo el trabajo que se realiza. Yo agradecer la presencia de tanto papá. Hoy día tenemos hartos presentes a los docentes que siempre nos acompañan. Tenemos muchos profesores, colegas aquí presentes a la Dani por supuesto, ella nos hace todo el proceso marketing, publicidad, les recuerda constantemente las charlas por mail, constante, constantemente. Entonces, nos permite también tener este proceso exitoso. Así que muchas gracias por escucharnos y acompañarnos y hacer comunidad también educativa en esto. todas las charlas quedaron grabadas. Solo eso, mis, antes, porque veo unos comentarios, ya se subieron las dos, esta ya va a estar pronto en la web también para que puedan revisarla quienes no pudieron participar o llegaron un poquito más tarde. Ahí va a estar el contenido. Ahora sí, mis, disculpen. Y la señora es lo mismo, que las charlas estaban grabadas, que ya habían hecho la primera, así que era eso. Bueno, muchas gracias a todos y vamos a estar ahí pendientes de lo que ustedes vayan necesitando y claro que sí, se vienen más charlas y creo existe esa posibilidad y vamos a estar atentos también a las temáticas que ustedes necesiten abordar. Sí, y como siempre hacemos la invitación de las personas que necesitan conversar con nosotras de manera particular, ya sea desde el académico o desde una necesidad emocional que vaya surgiendo durante este periodo y vamos a dejar nuestros correos, mis, y no sé, parece que ya nos los dejamos otra vez. Nuevamente nos los pusimos en la última diapos. Tres sesiones, nos pasó lo mismo. Les vamos a dejar nuestro correo en el chat. Lo vamos a dejar en el chat porque si hay alguna necesidad específica donde ustedes necesitan más tiempo, nosotros estamos súper disponibles para dialogar y conversar y entregar estrategia. Ahí están nuestros correos. Sí. Bien. Muy bien. Que tengan una muy buena tarde, vayan a disfrutar de oncecitas, que descansen, muchas gracias por participar y revisen la charla cuantas veces quieran. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, Dani. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.